Yo tengo una tía garantía noita que cuando vale compra no sabe qué comprar. Así hace el sombrero, hace así. Así hace el sombrero, hace así. Así hace la pluma, hace así. Así hace el carrito, hace así. Así hace el carrito, hace así. Así al depulito, así para salir así, así al depulito, así para salir así.